¿Qué tal amigos coleccionistas? Ya estamos aquí en un video más de nuestro canal. En nuestra sección comiqueando y ahora pues traemos debido al fallecimiento de John Romita, señor, pues el primer número que fue dibujado por este genial artista en Amazon Spider-Man, aquí publicado en México por Editorial Novedades con el título de El Asombroso Hombre Araña, donde está en esta portada pues Green Goblin, el Duende Verde, contra Spider-Man, Peter Parker, aquí sin la máscara. Mi nombre es Francisco Abram, miembro del club de coleccionistas de cómics de Tampico, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Pues bien, yo sé que va a haber mucha información al respecto hoy, ya que ayer falleció el señor John Romita, señor. Y que pues ahora pues vamos a tener bastante información de parte de los medios sobre este artista. Y pues yo en lo particular, aparte de que también hay más cómics de él desde mucho antes que dibujara para Spider-Man. Bueno, pues este es el que yo tengo y que recuerdo muy bien como su primer número dentro de lo que fue la tirada de Amazon Spider-Man, que originalmente se publicó en el número 39 de aquellos años donde pues aún había dibujado todos los números de inicio el señor Steve Deco. Y que después pues al momento de que ya se va tajantemente de la editorial Marvel, de dejar al asombroso Hombre Araña, al sorprendente Hombre Araña, pues sin dibujante entra a dibujar el señor John Romita. Y para lo cual pues para muchos de nosotros fue mejor dibujante. Bueno, yo sé que aquí puede haber alguna pelea uno contra otro de que quién es el mejor dibujante de Spider-Man. Pero pues para mí en toda esa época clásica fue el señor John Romita, señor. Bien, pues aquí tenemos esta portada, el asombroso Hombre Araña, publicándose en el año de 1980, bastantes años después de que saliera a la luz en Estados Unidos. Año 1, diciembre 3, viene aquí que dice que incluye un póster de obsequio. Ya lo tengo desde que era pues pequeñín este número, entonces ya está muy maltratado. De hecho no trae incluso lo que es la contraportada. Trae aquí un intento de cinta que se le pegó en aquel entonces. El precio fue de 6 pesos y el número de esta edición pues fue de 32. El número 32 fue este número. Y pues aquí tenemos que también le marcaron en 4 pesos, que era el que se estaba vendiendo en aquel entonces. Me imagino que así se compró. En la parte de abajo pues viene esta tira negra donde dice que tan verde era el duende. Y pues la imagen ya característica de este dibujo de John Romita que llegó a ser pues es uno de los más reconocidos a lo largo del tiempo. Y que a través de las décadas pues ha formado parte de muchas portadas pues tributo. Ya que esta portada es una de las clásicas ya de Amazon Spider-Man. Y pues como es la primera dibujada por el señor Romita. Pues en la verdad que sí fue algo que empezara como un parteaguas dentro de lo que fue la continuidad de los primeros números de Spider-Man. Bien, pues vamos a darle un chequeo aquí rápido. Recordemos pues que en aquel entonces se publicaba el Asombroso Hombre Araña por parte del grupo editorial Novedades. Que era una de las más grandes editoriales de México. Así que pues le tocó publicar gran parte de lo que fue el Asombroso Hombre Araña. Claro que al principio eran puros Amazon Spider-Man. Incluso algunos anuales dentro de lo que es pues la colección especial. Que fueron poco más de 20 números. Y que aquí los tenemos en el canal por si alguien puede o quiere checar esas ediciones también. Bien, pues aquí inicia con lo que es la presentación del Duende Verde. Tenemos aquí que ya está presentándose pues como el rival a vencer en esta ocasión. Y él mismo dice ni quien se acuerde del Duende Verde. Pero aquí estoy para lograr mi venganza tan ansiada. Ya recordando los números anteriores donde él había hecho pues la presentación, el origen y la pelea. La primera pelea con Spider-Man. Aquí tenemos que el argumento es del sonriente Stan Lee. El arte del alegre Johnny Romita. La traducción de Eli Carrillo. La adaptación es de Bastien. Y la letra es de G. Olvera. Pero pues nos quedamos con lo que fue el alegre Johnny Romita. Que vino a cambiar pues el estilo de dibujo que tenía Steve Ditko. Ya mejora en varios aspectos lo que tuvo que ver con Peter Parker principalmente. También viene a ser co-creador de Mary Jane. De varios personajes enemigos, etcétera. Que pues van a participar dentro de la historieta de Spider-Man. Aquí pues es otra vez el regreso del Duende Verde. Claro que como queda claro siempre. Pues viene con mayor fuerza. Con mayor ímpetu para vencer pues a Spider-Man. Claro que el objetivo principal pues es revelar al mundo la identidad secreta del arácnido. Y eso es lo que vamos a ver aquí. De hecho impactantemente se ve que pues como es posible que lo trae ahí como trapeador colgando por todos los cielos de Nueva York. Mientras lo trae amarrado y sin máscara. Con el traje de civil roto. Y se le alcanza a distinguir el traje de Spider-Man por la parte de abajo. Entonces esto fue brutal. Y esto pues hizo que muchos voltearan a ver pues el número 39 de aquel entonces para adquirirlo. De aquí en adelante pues el señor Romita dibujó bastantes números. Dos de aquí empieza pero después salteados también se va alternando incluso con John Buscema en un futuro. Y con más artistas ya que a veces dibujaba dos o solamente uno. Entonces todavía le faltaba mucho porque él dejó un gran legado en Amazon Spider-Man. Como verán pues aquí en novedades también hacían lo que era la presentación casi total de la traducción. Y estaba saturado de diálogos ya que incluso las letras que se utilizaban en aquel entonces eran un poquito más grandes que las letras norteamericanas. También tenían que modificar a veces lo que eran los globos de diálogo y todo eso. Y pues si se ve algo saturado. Pero realmente pues era algo disfrutable en aquel entonces en inicio de los ochentas. Como verán hace la aparición Norman Osborn también pues Harry una participación de Flash etc. Y la manera en que dibujaba Spider-Man pues claro que se tuvo que basar un poco a lo que había dejado Steve Ditko. Pero también recordemos que en esta etapa se trató también de que pues John Romita hiciera un trabajo un poco mejor en cuanto a la apariencia de Peter Parker. Un personaje llevado ya a ser un tipo galán. Los músculos un poco más pronunciados en cuando estaba en su manera de civil. Y esto vino a hacer que Spider-Man fuera ya adentrándose a una vida un poco más adulta, más madura. Y eso fue gran parte de lo que hizo John Romita con su trabajo. Nada que ver con el trabajo que últimamente hace su hijo. Pero miren nada más este dibujo que pues muy característico de aquel entonces. El enfrentamiento contra Green Goblin iba a ser lo principal en esta historieta. Y entonces aquí como alcanzan a distinguir pues ya el Peter Parker ya era diferente. El estilo era un poco más novelesco. Como de esas historias o historietas de novelas. Donde el personaje principal pues era bien parecido. Y aquí pues ya incluso le eliminan los lentes. Ya es un joven que pues ha avanzado tanto de manera física como de manera en que se comporta. En su inteligencia, etc. Y pues también vemos los problemas cotidianos que tiene ¿no? Para conseguir lo que es su trabajo, las fotos, la relación con Jonah Jameson, todo eso. Y es algo que iba a arrancar pues con lo que Stan Lee estaba escribiendo en ese entonces. Pero muy de la mano trabajando con el señor Romita. Aquí es este enfrentamiento donde pues ya va a atacar, no a Spider-Man. Green Goblin va y ataca a Peter Parker en esta primera batalla de esta revista. Recordemos que pues tiene continuación. Aquí es la pelea que tiene contra él. Este es un clásico, la verdad tenerlo pues en esta versión así de Editorial Novedades es algo verdaderamente lleno de nostalgia. Ya que para muchos de nosotros que tuvimos nuestra niñez viviendo estas aventuras de Peter Parker como Spider-Man. fue de una manera pues en que íbamos descubriendo la acción y que queríamos pronto verlo también pues en las caricaturas que en aquel entonces también se estaban editando aquí en México. Se estaban transmitiendo, perdón. Y aquí viene donde ya lo captura, donde le da a conocer como siempre el plan. Y pues se revela que el Duende Verde es ni más ni menos que Norman Osborn. Y aquí voy a leer los mensajes o la lectura para que vean y lo disfruten conmigo. Dice, y poco después romperé la cuerda si me da tiempo, aunque lo dudo. Te preguntarás, ¿qué te tengo preparado? Lo que te mereces. Debo robarle tiempo. Piensa él. Acábame ahora antes de que yo termine contigo como antes. Nunca me venciste. Fue un accidente. Si ahora no escaparás. Antes del fin te tengo una sorpresa. Eso sigue. Eso sigue hablando. Me das tiempo. ¿Qué necesito para desatarme? Está pensando. Como morirás te revelaré mi identidad del que te venció. El Duende Verde se presentará. Y se quita la mascarilla. Y ala, ¿qué va a pasar? Mírame bien, Parker. Será lo último que vea el Hombre Araña. Norman Osborn es el Duende Verde. ¡Horror! Ese nombre eres el padre de Harry Osborn, mi compañero. Ta-ta-ta-tan. El próximo número será increíble. Y ahí termina este número con el que es con el que debuta el señor John Romita, señor. Viene aquí anunciando que próximamente viene Diabólico también en su propia revista. Algunos pasatiempos como este laberinto de las canas de Jonah Jameson. Dibujar la mitad de Daredevil. Y la última donde viene anunciando que es lo que va a venir al final. En el próximo número, Norman Osborn confiesa a la araña como se convirtió en el Duende Verde. El Duende presume ser más fuerte que la araña y lo reta a un duelo final. El araña y el duende se enfrascan en tremenda pelea. ¿Quién ganará? No te pierdas el próximo número. Aquí están las respuestas del juego. El araña número 32. Año 1. 3 de diciembre de 1980. En los créditos editoriales. Bien. Pues quise recordar al señor John Romita, señor. Con este primer número que dibujó para Amazon Spider-Man. Y pues que en aquel año tan lejano. Pues no se sabía que iba a ser un parteaguas cuando entró. Sin embargo, pues para muchos vino a superar lo que fue el trabajo que hizo el señor Steve Ditko. Para muchos otros pues creo que no. Pero para mí en lo particular así fue. Me gustó mucho el tipo de dibujo que hacía pues el señor Romita. Yo creo que por la nostalgia más que nada de estar viviendo en aquel año. En aquellos años de los 80's. Los primeros dibujos que hizo para el arañino. Bien. Pues desde aquí deseamos que el señor John Romita descanse en paz. Que haya tenido pues una vida muy fructífera. Y que pues les mandamos las condolencias. Aunque pues no ven nuestros videos de da claro. Pero en espíritu a la familia, conocidos y amigos de este gran señor. Bien. Pues me retiro. Gracias por estar aquí. Nos vemos próximamente en otros videos. Y les recuerdo que la ficción está en nuestras manos. Desde Tampico, Tamaulipas, México. Les mando unos abrazos. Poderosos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!